en este vídeo te voy a mostrar si el sidekick del 2009 funciona con los airpods de segunda generación de 2019, después de la intro te enseño si funciona soy José Miguel y esto es Tecnofinch señores estoy muy emocionado porque el sidekick de 2009 fue un producto súper revolucionario, el teléfono de Charpaine Evans, tengo un vídeo que tiene muchísima vista, te voy a dejar por aquí en la tarjetita para que lo vayas a ver cuando termines de ver este y créeme que fue un teléfono que todo el mundo lo quería porque aparecía en todas las películas americanas y todas esas series que daban en este momento en soy 101 era el teléfono IN de mi generación, yo lo usaba en el centro comercial cuando lo tenía y era como que era muy cool y tengo el producto favorito mío de 2019 que son los airpods de segunda generación que de verdad también son un excelente producto tengo un vídeo compreso también en mi canal si lo quieres ir a ver pero vamos a ver qué pasa ya sabemos que funciona con el iphone 4 yo también en el canal pero vamos a ver si funciona ahora con el sidekick del 2009, un teléfono simplemente muy cool vamos a ver yo lo voy a poner aquí porque como ustedes saben no hay tecnología para poder conectar la pantalla a la computadora pero básicamente vamos a ponerlo, vamos a abrir los airpods vamos a darle acá, que es donde está el menú, ahí se ve bien, dímelo en los comentarios si se ve bien le damos bluetooth, sincronizar, aquí aparecen los airpods, usar ahora, se está conectando, vamos a ver señores, hice una pausa para verificar y supuestamente está conectado porque aquí lo dice, vamos a ver un vídeo el Tulum del iphone no lo hace con este teléfono, obviamente estamos dando un teléfono del 2009 el iphone mío es del 2017, o sea el iphone X, vamos a ver qué tal, vamos a ver, voy a entrar a un vídeo dándole acá señores se escucha? se escucha, voy a ver cómo lo hago para que se escuche voy a entrar a poner el micrófono pero no sé, por ejemplo déjame pararlo o sea, miren es el vídeo que está sonando en el teléfono o sea, miren, algo que no sé si lo han notado, pero con el iphone filtro lo quita, se detiene la grabación con este teléfono, no o sea, sigue sonando yo puse el teléfono a un lado, y mira sigue sonando un vídeo que yo tengo puesto así estuvo porque se acabaron los vídeos pero lo voy a poner otra vez a reproducirse miren, tengo los airpods en la mano están en el micrófono y el vídeo está sonando y miren y miren oh my god, señores, es increíble como la tecnología de hace 10, 11 años es compatible con la tecnología actual o sea, that is amazing yo creo que a mí me encanta esto como que me gusta hacer vintage en este caso y me gusta ver como me gusta ver como esa combinación de tecnología antigua y de tecnología contemporánea that is insane luego vas a ver si tienes más funciones por ejemplo, cambiar la canción cambiar el vídeo o sea, cuando tú le das se cambia déjame ver o sea, si le doy un tap izquierda aquí se cambia un, dos oh oh si si tú le das por ejemplo cuando tú le das a la izquierda cuando tú le das al el por derecho se cambia pero si tú le das a la izquierda retrocede otra vez otra vez otra vez otra vez avanza izquierdo oh no si tú le das dos veces a cualquiera de los dos lo que hace es que avance el vídeo avance el siguiente that is amazing señores no puedo hacer llamada por un tema de que el teléfono está bloqueado en mi época yo lo tenía pero simplemente lo usaba para hacer bulto y para hacer cool no era como que que funcionaba pero ustedes saben como que en la tienda bajando la escalera eléctrica un sábado en la noche en blue mall uuuu jejeje era impresionante pero por lo menos sabemos que si funciona los sonidos del ambiente o se pausan o no funcionan funcionan cuando le da la gana básicamente y no se escucha pero los vídeos si vamos a ver un juego vamos a ver si el viaje de pub se escucha en los verbos si se escucha se escucha no le voy a poner mucho por si acaso hay copyright pero si funciona osea voy a poner los juegos mira el viaje de pub señores yo estoy super emocionado en verdad que si es todo una experiencia déjame un poquito vengo ahora no mentira voy a seguir con el vídeo señores básicamente es eso entonces en conclusión funciona con vídeo funciona con los juegos imagino que para música también funcionará pero como no tengo música aquí le voy a deber esa prueba déjame en un comentario si quieres que le haga prueba de música pero en definitiva funciona también otra cosa súper importante es que funciona con el no funciona mejor dicho con el medio ambiente del teléfono osea los sonidos que tu haces el teléfono por ejemplo número la bolita que normalmente lo el teléfono emite el sonido pero aquí no te lo hace escuchar simplemente te queda en el teléfono no sé por qué pero el punto es que se pueden utilizar si tu tuvieses el teléfono hoy en día y te compras los airpods de segunda generación no es que vas a tener la mejor experiencia del mundo pero por lo menos lo puedes usar dime tú que piensas de esta combinación en los comentarios dale like si te gustó el video y gracias por estar aquí en mi canal es un honor tenerte por aquí la barbie tampoco la mantela rosa jose miguel su canal de tecnopi con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga bye